Ok, ahí estamos. Framing Britney Spears. Eso lo hizo el New York Times. Y Julio. Yo lo pasé. Hay que leerlo en el guión porque para eso trabajo y lo hago. Pero no para que se pierda. Vamos a empezar. Libre de COVID. Vámonos. Libre de COVID. First I was afraid. I was petrified. First I was afraid. I was petrified. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de George al Aire. Hoy libre de COVID. ¡Bravo! ¡Lo logré! Lo logramos, muchachos. Lo logramos. Gracias a todos los mensajes que he recibido. Aquí trajeron whisky. Aquí trajeron tequeño. Esto es la locura. La verdad, gracias a todos ustedes por los mensajes, las cosas bonitas que me han dicho, las oraciones, todo. Gracias. Gracias de corazón. Y hoy, que me dieron justamente el resultado, hoy, lunes 8 de marzo. Esto se transmite los miércoles. Recuerden que es miércoles a las 6 de la tarde. Decidimos, pues, reanudar nuestras grabaciones. Solamente faltamos un solo lunes a grabar, que fue el lunes pasado. Así que ya hoy estamos listos para montarnos en este episodio, que se lo vamos a dedicar a un documental que ha hecho la cadena Hulu, la plataforma, porque ya no son cadenas, la cadena es la televisión. La plataforma Hulu, un documental que han hecho junto a, un poco a cuatro manos, con el New York Times, un documental que le dedicaron a Britney Spears. Algo que yo, la verdad, desconocía un poco el fondo, el tema que está transitando esta reina del pop, reina no, princesa, porque la reina es Madonna. Y entonces ya se pelean ahí su corona, su cosita, ellas viven ahí como en ese show. Está como la reina literal. Pero la Madonna está, pero de señora, guárdese. Hay que sacarla para el sol y para adentro, para adentro para la casa. Porque está para allá. Pero yo no tenía como idea de la situación legal, clara de la situación legal que ocurría con el tema de Britney Spears. Yo nunca he sido muy fanático de Britney, tengo que decirlo. No soy muy yo de seguir la carrera de Britney. Pero, obviamente, respeto, valoro lo que ella ha construido como artista. Que ha hecho una carrera increíble, un ascenso brutal. Y que, obviamente, hay que reconocerle que los Estados Unidos y el mundo entero se puso a sus pies. Los niños y niñas del mundo amaban y aman a esa mujer que está trabajando desde muy chiquita y que ha logrado tener una carrera impecable, que no es fácil en un medio tan competido y en un medio tan difícil y tan cuesta arriba, donde no solamente pegarla es la idea, sino mantenerse. Yo creo que en el mundo artístico, y sobre todo cuando eres un cantante, que no es que haces novelas o haces películas. Bueno, los actores también, porque no todos tienen la suerte de hacer películas que sean taquilleras. Pero ser cantante y pegar un tema y otro tema y mantenerse en los primeros puestos siempre y ser el noticia y estar en las portadas de la revista y que te llamen los clientes y que seas la imagen de refresco, la imagen de carros, la imagen de ropa. No es fácil mantenerse allí. Así seas bonito, tengas buena voz y tengas talento. No es solamente tener talento, es la unión de muchos factores en un momento de tu vida que realmente aproveches ese impulso y logres pegarla de una manera tan indudable, tan permanente, que todos los compositores quieran trabajar contigo, que los mejores arreglistas quieran trabajar contigo, que las personas que tengan los mejores temas quieran trabajar contigo para que tú sigas montado en la ola o en la cresta de la ola para poder seguir dándole canción tras canción, disco tras disco. Eso lo ha hecho ella, como lo han hecho muchísimas otras, pero ella se convirtió en un momento dado, después de trabajar muchísimo, en la reina de los niños, de la gente, de los teenagers, de los chamos que están justamente en la preadolescencia, la adolescencia, se convirtió como en esa mujer que llamaba a esos muchachos que además venían creciendo con ella de Disney y de toda la movida que justamente hacía la cadena de Disney. En el documental se hablan de cosas muy interesantes, no solamente del tema legal, que obviamente se discute, se habla con claridad y entendemos cuál es la figura del padre de Britney Spears en la vida de ella. No solamente su papá no es la persona que la maneja, no es el manager, no es el advisor como la persona que le da los consejos, no es la persona que le administra el dinero, no. Es una persona que la posee, posee su vida de alguna manera, porque es la persona que decide dónde va a trabajar, cómo va a trabajar, pero además de eso, es la persona que le maneja todos sus bienes. Una mujer que hace el dinero que hace Britney Spears y que solamente le dejen gastar al mes mil dólares. Que todo el mundo sabe que mil dólares en este país, ganarlo mensualmente es como el peor de los sueldos. O sea, es como una persona que no sé, que trabaja en McDonald's medio tiempo. O sea, no es que, y esto lo explico para personas que no viven en Estados Unidos, mil dólares en este país, ganar... Ni una renta. Ni una renta cuesta mil dólares. Es realmente, es como el peor de los sueldos. Cuando un estudiante, por ejemplo, trabaja, gana esos mil dólares, mil doscientos, mil trescientos, es lo que más o menos se... Imagínate una persona que tiene el nivel de Britney Spears ganar mil dólares o que le dejen gastar de su fortuna mil dólares. El papá de Britney Spears, tras su crisis del 2007, que fue una crisis que llamó, por supuesto, a la prensa nacional e internacional, porque además sacaban mucho partido de las fotos, de los videos de Britney Spears, él alegó que ella no estaba en condiciones de poder llevar su propia vida. Era quizás una persona que se hacía daño y que ella no podía tener su propia custodia. Es una imagen, digamos, una imagen en derecho o en leyes que es poco usual. Es una imagen, y por eso los invito a que vean el documental, se llama Framing Britney Spears. Es como enmarcando a Britney Spears. Esto, les repito, es hecho por el New York Times de mano con Hulu. New York Times tiene varios de estos documentales que se llaman Framing y ponen el nombre de la persona, que es como enmarcando la vida de o el caso de. Y en este caso, lo de Britney. Yo no conocía ni siquiera este documental. Lo empecé a oír por redes sociales, lo hablamos aquí en el grupo, y dije, oye, lo voy a ver. Y cuando lo vi, me di cuenta, oye, podemos sacar un programa. Pero no solamente por el tema de lo que ocurre legalmente con Britney y el papá. Y lo quiero explicar bien para que entiendan un poco porque tiene varios temas, son varios tópicos que se tocan en este documental. El papá se hace dueño de la vida de Britney Spears en el 2008. Un juez determina que el papá debería ser el administrador de su carrera y su vida y su fortuna. Le quitan a sus hijos, alegando que ella, bueno, de alguna manera atentaba contra la seguridad, su propia seguridad, la seguridad de sus hijos y la seguridad de su entorno. Esa figura, que es como un, es un consular, ¿cómo se le dice? Un consular, ¿no? Es como un consejero, o es como un, no es un consolador. Ah, bueno. ¿Consolador? Tenemos aquí departamento. Un consejero. No quiero aquí aclarar, porque luego empiezan. Yoharri, ¿qué pasó? ¿Qué quisiste decir? No, acláralo. No, no, no. Aquí las cosas, aquí hay departamento. En este equipo hay departamentos. Eh, pero... Que tengan buen precio. Lo voy a empezar a entender. Entonces, es un, es un, es como un consejero, que realmente no es un consejero, eh, porque un consejero es una persona que te da, en un momento dado, una advertencia, o te dice qué, qué hacer en un momento dado, o cómo, cómo dirigirte. Es una persona, esta, esa figura legal, para las personas mayores, por ejemplo, las abuelitas, los abuelitos, cuando ya están seniles, no saben, no se saben llevar a ellos mismos, se les olvidan las cosas, no saben manejar su propio dinero, no se pueden hacer cargo de, 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 de su vida, pues siempre hay un hijo, una hija, un sobrino, un familiar, que se encarga, y esa figura existe en los Estados Unidos, pasas a ser como el consejero de esa persona, ¿qué significa eso? Que tú le manejas entonces la casa de la abuela, si la abuela tiene un carro, pues a lo mejor se lo vendes, para poder pagar a una enfermera, le manejas el seguro social, que le depositen a la señora mayor, entonces tú eres la persona, que puedes retirar el dinero del banco, sin tu firma esa persona, nadie puede retirar el dinero del banco de la abuela, para que no la estafen, o no se deje echar una broma, o que venga una enfermera y venga, y se le robe las cosas de la casa legalmente, porque entonces a la vieja le hagan firmar, algo que ella no sabe ni lo que está firmando, hay una imagen que se llama ese consular, que es el que la resguarda de ella misma, para que no se haga daño, ni le haga daño a su entorno, esa es la imagen que tiene en este momento legal, el papá de Britney encima de la muchacha, que es una tipa de 40 años, entonces tú le vas a quitar a Britney, que tiene 40 años, que está en la flor de su vida, que podría recomenzar su historia musical, y le vas a cortarlas a la de esa manera, para que ella te trabaje a ti, porque al final el papá de Britney maneja la fortuna, y entonces paga a los abogados, o sea Britney paga la vida de todo el mundo en esa familia, le paga la vida a la gente, paga a sus propios abogados, paga a los abogados de él, paga a los abogados del vecino, o sea ella le paga la vida a un gentío, y esa gente puede hacer con ese dinero, lo que se le dé la gana, pero ¿por qué llegamos a este punto? y ese es realmente el lugar donde quiero llegar en este show, la prensa, toda la vida de Britney Spears, se manejó de una manera, no solamente con ella, pero el caso de ella es una cosa brutal, se manejó con ella de una manera atrevida, no hubo límites en el uso del nombre de Britney Spears nunca, y eso es una cosa importante, no con ella solamente, porque tú ves que a Michael Jackson, Barbara Walters le preguntó en su cara, que si él era homosexual, por ejemplo, eso no se pregunta, discúlpame mi reina, tú podrás ser la reina de la entrevista, pero eso es una cosa, que ese es un señor que le dará la gana, de hacer lo que, es un señor grande, que sabrá lo que hace con sus partes íntimas, porque él tampoco te va a preguntar en la entrevista, oye, Bárbara, cuéntame una cosa, cuando tú tienes, cuando tú haces el amor con tu marido, él te introduce algún tipo de otro aparato plástico, en otro orificio de tu cuerpo, eso no es problema tuyo, mi reina, y la prensa, muy de los 80, de los 70, 80, 90, fue siempre una prensa muy atrevida con el artista, sobre todo, en países como este, porque en Venezuela, Venezuela, en Venezuela se cae a golpe, tú le llegas a preguntar a cualquier artista famoso en Venezuela, en los años 80, 90, tú le preguntas a Trino Mora, mira Trino, tú, bueno, la nariz nueva, ni eso lo preguntaba, porque eso no se, si les ocurre, porque la gente se cae a puños en mi país, la gente no se deja, mira, y tú y qué, y tú y qué te dejaste agarrar los senos en una discoteca, puño y güey, y aquí fue, aquí fue, pero se sumían cosas, que tiraban titulares, que si fulana era no sé qué, pero se caían a golpe en la calle, y por eso usaban seudónimos, como Chepa Candela, que es, obviamente, todo el mundo sabe que Chepa Candela, eran varios periodistas, no era uno solo, eran periodistas que además duraban años, era como una columna, y esa columna derivaba en la radio, derivaba en la televisión, y derivaba en un montón de sitios, y ella era la encargada, de alguna manera, Chepa Candela, y esto se lo digo a la gente que es más chamo, que está ahora más con Instagram, Chepa Candela, como la encargada de velar situaciones engorrosas en los artistas, que si fulano era homosexual, que si Perenceja estaba empatada con un tipo casado, que si se iba a divorciar, que la iban a votar de un canal, toda la gente que iban a despedir un canal, lo decía Chepa Candela, eso era fijo, ay, ahí está Marita Capote, huele a, a caoba, por decir, saludos a Marita, Marita, porque me está nombrando, es una mujer que está viviendo en España tranquila, pero, claro, así es seriane, así es seriane, todo lo maluco que se hablaba de los artistas en mi país, lo hablaba una columna que se llamaba Chepa Candela, en Estados Unidos no es así, en Estados Unidos, los periodistas como Pérez Hilton, por decirlo más bajo del mundo periodístico, hasta lo más alto, Barbara Walters, Oprah, y todas esas grandes luminarias del entretenimiento, tenían como el derecho de preguntarle a un actor, a una actriz, a una cantante, cuéntame tu tema con las drogas, y ellos se sentían a veces en la necesidad de responder a esa situación, es que es más, ayer veía un pedazo de una entrevista, de algo que sacaron de Ricky Martin en YouTube, veía algo como un resumen de lo que fue menudo, y en un momento dado, una periodista americana le pregunta a Ricky que si él ha tenido, ha coqueteado con las drogas, y Ricky humildemente, me imagino incómodo ante la situación, le dice, bueno, yo he dicho sí a las drogas en su momento, en algunos momentos porque soy humano, pero es que tú no tienes por qué responder eso, porque tú no me las pagas a mí, me dispensas, me dispensas, porque ahí va a salir un montón de gente a decir, bueno, pero es que él se debe, no, tú no te debes a nadie, mi reina, discúlpame, si tú no haces ejercicio como hace Ricky Martin, y no cantas la bomba, y no estás haciendo todos los días flexiones abdominales, y te cuidas el pico, y cantas, y te mueves, y no vas a triunfar en tu vida, olvídate tú, que la media o los medios de comunicación hacen al artista, te empujan en un momento dado, si tú sabes cómo manejarte enfrente a ello, pero también pueden agarrar tu carrera y volverla trizas, o sea, pueden tirar todo tu trabajo que has hecho de año a la calle, y espérate un momento, el trabajo de actor, de actriz, de cantante, de una persona que vive en los medios, es tan privado, o tiene que ser tan privado, como una persona que trabaja en un laboratorio, tú no tienes por qué develar con quién te acuestas, a qué hora te acuestas, si te metes o no te metes droga, dónde metiste tu dinero, si pagaste o no pagaste el impuesto, eso no es problema tuyo. Pero ahora es peor, con la red es peor. Ahora es peor, pero el artista ahora se da el tupe de no dar entrevistas. Sí. Ahora tú ves que no se maman el chaparro, y me dispensas la frase, de Bálvara Walters, ni ninguno de estos artistas, de ninguno de estos entrevistadores, hasta diciéndole a, por ejemplo, bueno, perfecto momento, el príncipe Harry, con la doncella, ¿cómo se llama ella? No, su esposa. Ah, su esposa. Pero ¿cómo se dice ella en...? Ah, son princesas. Duquesa. No de Alba, sino duquesa de... Bueno, de eso. La duquesa de allá, de un barrio de allá de Inglaterra. Le dieron la entrevista a Oprah Winfield, y la transmitió CBS. CBS. Susset. Bueno, Susset. La princesa... Duquesa de Susset. Bueno, ex, ¿no? Ex-duquesa, ya que le quitaron el trono, le quitaron todo. Le daban cuenta bancaria de todo. Mi amor, si no se ahorrón esa familia. Veo trabajo en el futuro. Veo Uber, mucho Uber ahí. Mucho Uber Eats. Veo mona. Y que... Swipe up. Yo no me imagino a la duquesa de Susset diciendo, Swipe up. Pero... Swipe up. Y me escribes cualquier cosa. Pero Oprah, en momentos dados, yo no vi la entrevista. Yo no la vi. Fue anoche. Recuerden que hoy es lunes 8. Esto se transmite los miércoles. Pero ayer 7 de marzo se transmitió la entrevista en CBS para las personas que nos siguen desde mi país. La entrevista fue transmitida en un canal americano, en inglés. Y yo no la he visto, porque además yo no tengo ese canal. Yo tengo antena, papá. Yo tengo antena. Yo no pago cable. Porque ya uno paga muchas plataformas para estar pagando también cable. Desde luego, Swipe up, papá. Swipe up. Pero yo vi un resumen de redes sociales. Vi que en momentos dados, por ejemplo, Oprah le pregunta al príncipe, quiero saber qué pasó, qué se dijo en tal conversación. Porque ellos hablan de una conversación que hubo con la abuela, la reina madre, nuestra reina madre. ¿Qué pasó en esa conversación? Y el que le respondió, no voy a hablar sobre esa conversación. No me siento cómodo hablando sobre eso. ¿Y qué te dijo tu papá? No me siento cómodo hablando porque lastimaría a la corona. Porque esa es su familia, me dispensa. Así la familia sea Darth Vader. Pero esa es tu familia. Es tu abuela tuya. Si yo tuviera mi abuela reina, mi amor, me imaginas tú. Ah, no, mi abuelita. Abuelita, dice abuelita. O sea, no me voy a pelear con mi abuela. No me voy a pelear con mi abuela que me hace esos regalos tan buenos. Esa es mi abuela. Mi abuela. A mí no hay abuelas maderas. No, pero esa es mi abuela y yo la quiero. No, pero mi abuela sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Y la primera y todo. Mi abuela es Jesucristo. O sea, mi abuela... ¿Sabes que tu hijo es de color? Ah, bueno, mi amor... Bueno, no voy a hablar nada. ¿Quién te mando? No, no. Lo que pasa es... ¿Ahora la vas a amar? No. ¿A ti no la vas a amar? Quiero a la reina. Somos amigos. De siempre, del country. Me acuerdo muy mucho yo cuando ella iba para el country. ¡Agu, agu! Y yo le digo ¡Agu! No. Pero volviendo al tema, volviendo al tema, Britney Spears de alguna manera fue víctima de la prensa durante muchísimos años. Desde que la niña tiene seis años de edad y está en los medios de comunicación, no solamente que la entrevistaban o le hacían preguntas pícaras o le hacían preguntas para que los niños también se interesaran en ella, sino que le hacían preguntas que ni un adulto quizás podría responder. cuando tú tienes siete años de edad y a ti un señor de sesenta años te pregunta y no tienes novio, tú a los siete años de edad no deberías tener novio. Y si tú tienes una hija que tiene siete años y tiene novio, yo buscaría ayuda profesional. No te diría qué voy a hacer, pero yo buscaría ayuda profesional. Porque tú a los siete años de edad no tienes el interés de estar buscando pareja siendo ni niño ni niña. Puede ser que tengas experiencia, eso no te lo voy a negar porque los niños andan a ver qué se siente, qué pasó, me agarró aquí y me pellizcó allá. O sea, puede pasar eso, pero que una niña esté diciendo ay sí, yo tengo mi novio, se llama Juan Carlos, mi amor, soy de toda la vida y él es un niño muy bueno. O sea, es normal que una niña responda cuando los adultos le preguntan, mi amor, primero, en mi cultura no es normal que a una niña le pregunten que si tiene novio. Más se lo preguntan a los varones y los varones siempre salen corriendo cuando tú le preguntas ¿tienes novia? Y el niño, ¡ah! Corre. Cuando a una niña le preguntan ¿tienes novio? Casi siempre responden no, porque no me gustan, porque a esa edad no tienen la malicia ni están buscando ni pensando en eso. Entonces, ¿cómo un señor de 60 años le va a decir, ay, ella le responde en un momento dado, ay, pero es que los niños son malos y él le responde malo y no te empatarías conmigo? ¿Qué respuesta a una niña de 7 años es esa? Eso es morbo, mi pana. Eso es morbo, discúlpame. Eso es que, ¿qué estás generando tú ahí con una niña, chico? Eso es, discúlpame. Lo que pasa es que uno lo ve con el lente del tiempo, quizás cuando uno estaba en ese momento uno decía, ay, hay que mamarse este chaparro. Pero cuando lo ves con el lente del tiempo, yo soy papá de esa niña y le digo, disculpa, parame la entrevista. O sea, ¿le estás echando a los perros? Tiene 7 años, papá, 7 años. ¿Cómo a Britney Spears le preguntaban cosas? Por ejemplo, aquí estamos discutiendo acerca de tus senos. Hay un sujeto que no discutimos. ¿Qué fue eso? Todo está hablando de eso. ¿Qué? Bueno, tus perros. ¿Muy perros? Ella es una niña cantante que no tiene que nadie preguntarle. Estamos hablando, estamos hablando, comentando acerca de tus senos. ¿Cómo tú le vas a decir a una chama de 16 años que estamos hablando de tus senos? ¿Cómo se va a sentir una niña de 16 años cuando la interpelas de esa manera? Eso tú se lo dices a un adulto y se siente mal, discúlpame. Tú agarras a María Carey que está bien gordota y le dices, María, estamos hablando de tus celulitas y de tus senos. Se va a sonrojar y se va a sentir mal. ¿Cómo tú le vas a decir a una mujer eso para empezar? Ah, se lo dices a una niña porque no sabes cómo... Obviamente, ella no tiene herramientas para defenderse porque otra se te para la silla y le dices que tú eres un falta de respeto. Yo soy una cantante. ¿De qué me estás hablando? Y de eso trata el documental. de cuando un artista es abusado por la prensa y logran desequilibrar a esa persona al punto de que Britney, obviamente, frente al mundo entero, se rapó el coco, le atacó a un paparazzi, fue contra otro grupo de paparazzi, salió, peló la totona bajándose de un carro con las amiguitas y las amiguitas de esas súper chéveres que tenía, la pari y todo este grupito, estas niñas malucas, y hizo el desastre público que hizo porque la mayoría la hace. Lo que pasa es que ella se le fue el tacón y lo hizo públicamente, pero la mayoría lo hace. Cuando tienes el nivel de fama, el dinero, la locura, la prensa atrás, la gente jalándote mecate y todo lo que pasa en el mundo de la música de esos niveles, yo creo que el documental Framing Britney Spears hace un llamado a atención a los medios de comunicación para bajarle dos al ataque contra los artistas. Porque cuando tú decides ser cantante, actor, actriz, animador, tú no tienes que venderle tu alma al diablo a los medios de comunicación. Eso no es así. Tú no debes venderle tu alma al diablo. ¿Por qué? Y recuerden una cosa, y esto se lo digo a todas las personas que hoy son influencers y quieren ser conocidos. Y cada cosa que tú dices hoy en tus redes sociales, cada cosa que pones en tus redes sociales, recuérdate que lo importante no es aquí pegarla y que te deja conocer. Lo importante aquí es mantenerte en el tiempo. Eso es lo que básicamente y coloquialmente todo el mundo llama eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy vas a ser tendencia y vas a ser viral. Pero dentro de un año, dos años, la gente va a repugnar tu imagen. Porque cada vez que salgas en redes sociales o en medios de comunicación, te van a relacionar con hechos vulgares, con hechos soeces, con hechos de ataque, de violencia, que no les interesa. Te ven por un rato, óyemelo bien, te ven por un rato, pero no te ven siempre. Y eso no dura en el tiempo. Voltea atrás y ve a los grandes y a los que realmente se han mantenido en el tiempo y ven cómo han construido sus carreras. No la han construido a punta de videos virales. Interesante el tema. Tenemos obviamente dos expertos que hemos llamado para poder hablar sobre medios, entrevistas, artistas, paparazzis y todo lo que tiene que ver con este documental que se lo recomiendo ampliamente porque es importante siendo joven, siendo papá, siendo artista, verlo. ¿Britney es una víctima de los medios o es una víctima de sí misma o es una víctima de su familia? O sea, aquí ponemos lo que hemos hablado siempre con todos los artistas tan grandes. Michael Jackson también se dijo lo mismo. Whitney Houston después de que vimos el documental de Whitney, la película impresionante que hicieron sobre Whitney que participó en la familia. En este documental Framing Britney Spears no aparece ni el papá, ni aparece el hermano, ni aparece la mamá. No aparece ninguno de ellos. Fueron citados y no ninguno apareció y ella también y tampoco apareció porque ella parece que no puede dar entrevistas, ¿no? No puede dar entrevistas, pobrecita. Framing Britney Spears. Vamos a hablar sobre eso y tenemos invitado. Ella es una experta en el tema porque quiero recordarles, no lo he dicho, todo este movimiento Framing Britney comienza por los fans. Los fans de Britney Spears levantan un movimiento en redes sociales, en plataformas, en podcast y un montón de cosas para que la gente, para despertar lo que pasa con ella, para darle conciencia a la gente de lo que está ocurriendo con Britney Spears que la tienen amarrada y encerrada en su propia casa. Ella decidió no seguir trabajando porque para qué trabajar para que los demás se gasten su fortuna. Tenemos una experta que además es una YouTuber y bueno, tiene mucho conocimiento con respecto al tema de Britney Spears. ¿Ella dónde está nuestra primera invitada? En Argentina. ¿Pero es venezolana? Sí. Ah, es venezolana, vive en Argentina y tiene el tema de Britney muy agarrado por la mano. Ella se llama Daniela Dos Santos y nuestro segundo invitado, él es un periodista de larga data, estudiaba además en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, lo conozco desde esa época, cuando hacía coberturas de conciertos, cuando me lo encontraba en el concierto de Soda Estéreo, me lo encontré en Alfombra Roja. Sí, él era además reportero de Benevisión durante tantos años y luego entró a su propio programa de televisión y fue durante muchos años una figura muy importante para nuestro país en el tema de artistas, de entretenimiento. Su nombre, por supuesto, todos lo conocen, Osman Aray, nos acompaña esta tarde para hablar de temas a quien además le dijo a la producción que se había metido un puñal con respecto al tema de Britney Spears. Antes de presentar a nuestros invitados, voy a nombrar a quienes siempre agradecemos con el corazón por apoyar nuestro show y cada uno de los temas que hacemos aquí en George Alayre. Saudé, Toyota y Saudé, Kia, Diplomático, Humboldt International University, Piru Crim, Firlois, JD Restaurations, Lilibet Morón, Realty Property, volvemos con la entrevista con Daniela Dos Santos directamente desde Buenos Aires. Si estás buscando tu primer carro, un carro nuevo o ese carro que te quieres dar el gustico porque sabes que te lo mereces, te recomiendo mi gente de Saudé, una familia que ha crecido orgánicamente en el sur de la Florida y son referencia en el tema automovilístico. Saudé, Toyota y Saudé, Kia manejan las dos marcas más reconocidas en los Estados Unidos, así que tienes que simplemente entrar en su página web www.saudé.toyota.com o www.saudé.kia.com y te ponen el carro en la puerta de tu casa, lo pruebas y si no te gusta lo devuelves como un blue jean y si te gusta te lo queda y te lo disfruta como que te quede bien apretadito, así que disfruta de nuestras ofertas, de todo lo que puedes conseguir a través del online, pero hazlo ya, www.saudé.toyota.com www.saudé.kia.com y echa tus sueños a rodar. Ron Diplomático está aquí en el aire, en el show y en cualquier lugar donde voy porque Ron Diplomático nos caracteriza en el mundo el mejor Ron venezolano, el más premiado del planeta al alcance de usted porque usted va para cualquier país, un regalo, usted quiere impresionar a una gente, un pechugo, una pechuga, nosotros somos los poseedores del mejor Ron, taggeanos en todas nuestras redes arroba Diplomático Ron y por supuesto hashtag How I Diplo para que reposteen esa fotografía y podamos celebrar en grande con Ron Diplomático.